Acuérdate que yo, sinceramente que era por ti, me siento que mi enemigo es tuyo y yo te amo. Todo lo que te dices con la raza es, desde la forma de mi corazón, que no te pido nada. Todo lo que dice mi corazón me te lo digo a ti. Y no me lo que sea. Y no te puedo creer lo que te amo. Y te quedas muy contentos. Cuando te he pasado. Y no me lo que llego, me lo que llego. Y no me lo que llego, te voy a pintar de la cara, me lo que llego, a ti, A ti, a ti. a ti. A ti, a ti. A ti. A ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.